La economía de los salvadoreños se verá mes a mes afectada con los nuevos incrementos al precio del cilindro de gas propano. El Ministerio de Economía no descarta que suba en mayo debido al encarecimiento del petróleo en el mercado internacional. Aquilino Duarte, director de Hidrocarburos y Minas, dijo que así como se analizan cada semana los precios de los combustibles, se revisará el del gas propano, por lo que este tendrá una variación. Desde el primero de abril el cilindro de 25 libras se comercializa en 14 dólares con 68 centavos y dejó atrás su costo de 5 dólares con 10 centavos.